Hola mi gente, te habla Broadway Joel, la voz del boxeo dominicano, y hoy vamos a hacer una entrevista a un mexicano, mi primer mexicano que le estoy haciendo una entrevista, a José Armando Resendiz, él va a pelear contra Elija García en la cartelera de Canelo contra Charlo, y una pelea que muchos están diciendo que tiene potencial de ser pelea del año, una pelea que tiene potencial de ser pelea del año, potencial de ser muy explosiva, de robarse el show, entonces yo también veo que hay mucha posibilidad que gane el, como le dicen la hembra, el que está sobre, el que está valuado por menos, creo que si tú apuestas 100 dólares a Resendiz y él gana, tú puedes sacarte 450 dólares, entonces es un hombre que está por debajo, como quien dice, así que lo tienen por debajo, que él no va a ganar, entonces yo como veo, él está en la cartelera de Canelo, y eso es el estilo, yo cuando veo a alguien que lo tienen, como que lo van a perder, que él va a perder y tiene potencial de ganar, me gusta hacer la entrevista, y aunque él no sea dominicano, me interesa mucho a José Armando Resendiz, un estilo muy, muy explosivo, ese estilo mexicano, que ustedes saben que ese estilo mexicano siempre ha vendido taquilla, pay-per-view, de todo, y quiero, quiero saber un poco más, quién eres, quién es él, qué es lo que es con él, dime a ver Miguelito, qué es lo que es mi hermano, tú sabes, quiero saber un chismás, le mandé el link, ojalá en breve se junte con nosotros para hablar de la pelea y saber un poco más de quién él es y todo eso, y también le quiero dar chance a los fanáticos que entren y hagan su pregunta. Sí, 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 sí. Voy a intentar hacer más entrevistas, no solo a los a los dominicanos, claro, eso es mi prioridad, pero también le quiero dar chance a los cubanos, a los mexicanos, argentinos, de todo, todo el goceador latino que quiere esta plataforma para expresarse, está aquí, también los americanos, así como ha hecho en el pasado, lo hago en inglés, ustedes saben que yo soy un hombre fino, inglés, español, lo que sea, hasta enseña, yo hago entrevistas. pero deja ver, oye, pero en verdad, deja buscar la cartelera del Canelo, porque esa cartelera del Canelo, para mí es una de las mejores carteleras que han hecho en mucho tiempo, y digo eso porque porque en verdad muchas, es una cartelera que yo nunca he visto algo así, que cada uno tiene chance de ganar, no es una, porque normalmente, ok, ponieron a estos dos peleas, pero es claro quién va a ganar esa pelea, ¿no me entiendes? Ah, puede ser competitiva, pero está claro que está, en ninguna de las tres peleas, bueno, las cuatro, si tú incluyes la, 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 la telar, no hay, no es, no se va de un lado nada más, en verdad, aunque la, la, la pelea telar, Canelo contra Charlo, mucha gente lo ven, del favor del Charlo, digo, de Canelo por el peso, pero también, con ese Joan Guzmán, ahí en esa esquina, que le enseña esa movida de pierna, vamos, nunca sabe, esto es voceo, cualquier cosa pasa, cualquier cosa pasa, déjame yo, déjame enseñarles a ustedes, la pelea que están en la cartelera, del Canelo, primero está, como acabo de mencionar, al que vamos a entrevistar, José Armando Reséndiz, contra Elija García, 15 y 0, contra 14 y 1, así que los dos, tienen 15 peleas, uno en victor, y el otro tiene una, una derrota, los dos son peleadores aguerridos, que le gustan fajaces, y, y, a, a, José Armando Reséndiz, tiene 24 años, y Elija García, tiene 20 años, 2-0, tú puedes creer eso, estos son dos, como quien dice, chamaquitos, dos jóvenes, enfrentándose temprano, en su carrera, en una de las carteleras, más grandes del deporte, del año, tú me entiendes, eh, eso es muy, muy, muy impresionante, eh, también tenemos al Jordanis Ugas, contra Mario Barrios, por el título, CMB, eh, el interino, eh, que me imagino, que cuando, eh, Crawford y Spence, decidan a subir, a la 154, el ganador de esto, va a ser elevado, y va a ser campeón completo, así que, me, esta pelea es importante, porque, es por un título mundial, y, si tú vas a Las Vegas, está, está muy favorito, oh, bueno, llegó nuestro, no, eh, nuestro amigo aquí, Amando, ¿cómo está mi hermano? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, primeramente, le quiero dar, la gracia, por dame la oportunidad, de hacerle la entrevista, y bienvenido, mi hermano. Ah, muchas gracias, gracias a ustedes. Ok, ok, eh, primero, yo, yo sé que tú tienes esta pelea, ya con el hija García, que viene aquí, vamos a hablar de ese tema, claro, 100%, pero quería saber, eh, primero, eh, un poco de ti, usted, na, nararit, ¿cómo se dice? Nararit, México. Nayarit. Nayarit, escúchame, escúchame, eh, ¿cómo fue criándose allá? Yo sé que, como que hay una área, como que es más campo, y otra área, como que es más turístico, ¿de qué lado tú eres? Bueno, yo me crié por la, eh, por el lado del turismo, es una, yo vivo en una, una bahía, que, es una playa muy, muy bonita, este, se llama Rincón de Guayabitos, ahí es donde yo, pues, me crié desde que tengo memoria, ahí, fueron mis primeros, mis primeros pasos, y, este, hasta la, bueno, puede decirse que hasta la fecha, pues, es, es mi, mi lugar de, de donde vivo. Ok, ok, entonces, tú, tú no eres campesino, tú, de ese lado tú no eres. No, soy más pescador. Ah, pescador, ok. No, y, oye, pero un hombre así, tan buen mozo como tú, que te criaste, en un lado turístico, ¿por qué tú te decidiste, oh no, voy a ser boceador, como que, no me entiendes, pienso que, tú te hubieras ido mal turismo. Ajá, sí, no, bueno, la verdad que, tengo un hermano mayor, eh, que vivía en Estados Unidos, y él, un tiempo fue a, a visitarnos a, a, a Nayarit, y, este, y él iba con la, con la idea esa pues de, bueno, más bien, me iba contando de que él boxeaba acá en Estados Unidos, y que, que le gustaba mucho ese deporte, y yo un día le dije, pues, solas le hay que poner los guantes, o algo, y para que me enseñes, y poco a poco ahí nos, nos poníamos los guantes, y, me, me, me fue gustando, no sé, me fue gustando, y hasta que un día dije, yo, yo quiero ser boxeador, y, este, y eso va a ser mi carrera, un día solo, solamente me decidí, y, y lo hice, para esto yo, yo creo que tenía como unos 10 años, aproximadamente, 10, 11 años, cuando dije, eh, esto es lo mío. Ok, ok, y tu mamá, cuando tú le dijiste, mami, quiero ser boxeador, ¿cuál fue la reacción? Porque usted sabe que la mamá de nosotros son más, quizá el papá quería, pero la mamá, ¿cómo sentía su mamá? Ah, sí, sí, no, al principio, así se le, se le hizo como que, como que, ¿de dónde sacó esto? ¿Ah? ¿De dónde quiere ser boxeador? Si aquí, pues, bueno, donde vivimos, no, no había mucho boxeo, de hecho, no había nada de boxeo en ese tiempo, y dijo, a lo mejor es un brete de un rato que se le va a pasar ya al tiempo, porque, pues, no había mucho de dónde boxear allá, y, bueno, hasta que ya más adelante que vio que, que, que si iba muy en serio y que mi mentalidad no cambiaba, pues, es donde me empiezan a apoyar con, con, con todas, ¿no? Sí. Aunque en realidad, pues, sí, cuando ya busqué la escuela, la primera, en mi primera escuela de boxeo, ahí ellos ya me, me, me empezaron a apoyar al cien por ciento. Y, y el papá tuyo, ¿cómo reaccionó? ¿Estaba feliz? ¿Él, él es fanático del boxeo? Háblame de tu papá. Sí, no, mi papá, él, igual, a él, a él, bueno, a él sí le pareció, a él no le pareció nada mal, a ellos les gusta, pues, les gusta ver mucho el boxeo, pues, en, en México se acostumbra a ver boxeo los sábados, por la televisión, y, pues, mi papá ahora es uno de mis fans número uno, yo creo, está ahí muy, muy al pendiente de, de, de todos los, de mis entrenamientos, de mis preparaciones, de todo, y la verdad que, que siempre me han apoyado mucho. Ok. Eh, tú, tú, tú fuiste profesional a los 19 años, eh, ¿cuántas peleas amateur usted tuvo? Yo tuve 26 amateur, aproximadamente, ¿y, y, y, ¿por qué decidiste ir profesional tan, tan rápido? ¿O por qué no intentaste de ser la Olimpiada, los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales, ¿por qué no fuiste por esa ruta? Sí lo intenté, mira, que sí lo intenté, porque, yo me estaba preparando para, para ir a Barranquilla, Colombia, si no me equivoco, en el 2000, en el mismo año, no, no, perdón, en el 2018, me estaba preparando, porque ya había clasificado, yo como, como selección nacional de México, pero, lamentablemente, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, se cancela mi categoría, y, y ya no puedo ir, entonces, en ese momento, fue cuando, con mi entrenador, el que me inició en el boxeo, Rodolfo Estevez, me, nos pusimos de acuerdo, y dijimos, yo creo que hay que debutar, ya es, es momento, tenemos 19 años, este, hay que, hay que intentarlo, vamos, tu, tu estilo es, muy agresivo, tu, de usted, como, tiene, le gusta, le gusta fajarse, eso, eso es, algo de la cultura mexicana, o eso, algo, como te enseñó, tu coach, o eso, algo que viene de dentro, háblame de tu estilo, porque tú eres tan fajador, si, no, bueno, yo creo que, que, pues eso, ya, ya vienen, en, en la sangre, Cuando, cuando te tocan el orgullo, hay que, hay que ir a, a regresarse la doble, y este, pero, pero la verdad que, que tengo, como alternativa, ¿no? De, de, de boxear también un poco, este, al estilo cubano, como, como digo, mi iniciador, Rodolfo, pero, pero sí, la verdad que, me gusta mucho, darle un espectáculo a la gente, que es lo que, que es de las cosas que más me satisface, en el boxeo. Eh, eh, tu, tu entrenador de base era cubano. Sí, cuando, desde mis inicios, sí, sí. Sí, háblame de, ¿cómo fue que él llegó de Cuba a México? Eh, bueno, él ya tenía algunos años acá en, en México, él, él iba, iba a Cuba solamente por, a ver a su familia y así, pero él estaba prácticamente de planta acá en, en México, a él lo contrató, lo, venía contratado por el, por el, por el estado y él se encargaba de, de, de hacer boxeadores y, y traer medallas para, para el estado, para el estado de, de Nayarit. Ya entiendo. Y, 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 y tú cuando, en un momento, tú entrenaste con Ismael Salas, fue por eso, por, porque tú viniste más o menos de una Cuba, de cubana, te querí, te querí, te querí ir a otro cubano. Sí, más o menos por ahí, por ahí va la cosa. Además, es, es conocido de, 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 de Rodolfo, como, como, como te lo, de Rodolfo Esteves, mi entrenador. Sí, 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 Desde el inicio, este, y pues ahí pudimos contactar, contactarlo a, a Ismael Salas, y pues tuvimos la, la dicha también de que nos, de que nos preparara y nos enseñara cosas. Ok, ok. Ahora usted está con Manny Robles, ¿verdad? Así es. Ok, ¿por qué decidiste el cambio? Ah, bueno, este, en realidad yo a Manny Robles ya lo, lo, lo conocía por, por, por este, por Oscar Valdés. Yo lo, lo miraba, lo, lo, lo admiro mucho a Oscar Valdés, es un, es un, es un gran boxeador mexicano de, de esos de guerra, y, y a, y además este, pues, por ahí fue donde, donde yo conocí a Manny Robles y lo empecé a, a, a investigar un poco más, ¿no? Y, me gustaba mucho el estilo que manejaba y este, y bueno, no me equivoqué, ahora, cuando llego aquí al gimnasio veo que, que el estilo se, se me, se me da bien y me, y me gusta mucho como, como, como me, me buscan mejorar por, por todos, por los detalles o, o, o defectos que, que tenga. Entonces, usted vive en México, pero cuando hace campamento viene a California. Sí, sí, así es. Ok. Básicamente, pues, me la paso, pues, aquí en California, sí. Ok, ok. Elija García, tiene un estilo también aguerrido, también agresivo, ese estilo como mexicano, para, para ponerte. Ok. Eso una, eso es algo que te emociona a ti, porque, así tú sabes, como que no va a ser una pelea, que el, el hombre va a estar corriendo, y tú le va a estar cayendo atrás, que, él va a venir a, así como tú vienes a pelear, él viene a pelear también, bien, eso es algo que te emociona. Claro, claro que sí me emociona, porque sé que, que, que la gente le va a gustar esa pelea, y, este, además, pues, es, es este, yo no tengo ni un problema con, con, con este, ir a, a darnos una guerra ahí, a, a darte un par de putazos. Hacemos los mexicanos a rompernos la madre, yo no tengo ni un problema con eso, y la verdad que sí me motiva, y me, 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 me emociona, y me pone ansioso, si ya quiero estar en ese día. Tú, tú fuiste profesional, tú, tú debutaste a los 19 años, y tiene 24 ahora, Elija García tiene 20 años, tú crees que, como que esto es, un paso muy grande para él, a esta edad. ¿Para él? Para él, sí. Ah, bueno, tal vez, no sé, jeje, yo, la verdad que no, no, este, soy de las personas que, que piensan que, no hay enemigo pequeño, ni rival tan grande, que no se pueda alcanzar. Entonces, yo, yo no me fijo mucho en, en, por ese lado, yo, yo solo voy, yo solo sé que voy a hacer mi trabajo, y que me voy a preparar fuerte, para, para estar listo esa noche. Entonces, tú, tú no, tú no has sentido como que él te, está mirando como que no, que esto es una ganada fácil, tú no has recibido esa vibra de ese lado. Como te digo, no, 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 no le presto mucha atención a eso, en cuanto a lo que, que ellos crean, yo sé lo que yo creo, y lo que yo sé, y, y con eso, con eso yo me voy a, a preparar. Ok, ok. Eh, el hija García está, número 8, en el CMB, número 8, en el AMB, número 9, en el FIB, y número 14, en el OMB. Eh, qué tanto eso te emociona, porque es una gran oportunidad, si tú le ganas a, 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 a García, ya, son, las cuatro, a, organismos, te van a tener en el ranking, porque le está ganando a alguien que está en el ranking, y yo sé que usted ya está rankeado, creo que número 9, en el AMB, eso te, ganarle a alguien que está rankeado, eso te sube mucho, qué tanto eso te emociona, que wow, si le gano esto, ya el paso para el título mundial, cómo que se avanzó. Claro, no, pues me motiva mucho, la verdad, pues claro que quiero estar en las mejores posiciones de, de los rankings, eh, sé que es una gran oportunidad, sé que la vamos a aprovechar, y, y este, y nada, eso, más que nada, eso, quiero, quiero, quiero aprovechar eso, y sé que después de eso pueden venir cosas buenas, pero, pero estoy ahorita muy enfocado en, en mi siguiente obstáculo, que es el Echa García, y hasta que no lo, hasta que no logremos quitar ese, esa piedrita del camino, no, no voy a pensar en lo, en lo demás. Ok, ok, eh, tú tienes preferencia en cuál faja, cuál, cuál organismo que te corona campeón, tú tienes preferencia, el CMB, el AMB, claro, me gusta el CMB, yo digo que, ese, 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 ese verde y oro, y este, pero, pero sin problema, yo, a mí me gustaría dominar todas algún día. Ok, ok, entonces, el meta tuyo es, colectar toda la faja. Claro, claro. Indiscutible. Ok, hablando de indiscutible, eh, la pelea estelar, es Canelo contra Char, los dos peleadores, que, han, han cumplido el logro, que tú quieres cumplir, que, como, eso, eso te da una motivación más, que, wow, en la misma cartelera, donde yo voy a pelear, van peleando dos hombres, que han, han logrado el meta mía, y se van a pelear en la estelar, va a ser un evento muy grande, pay-per-view, me imagino que un boleto no queda, eso te da como un poquito de más, de emoción, más motivación. Por supuesto que sí, además, eh, pues estar en la cartelera, donde está mi paisano, el, el Canelo Álvarez, pues es, 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 es algo grande, para mí es algo grande, yo lo voy a tomar como una motivación, y, y este, y Charro, no, Charro, es, creo que se habla de esta pelea, que es, de la, puede ser la, la, la cartelera del año, y, y la verdad que, que eso lo voy a utilizar, muy, muy bien como motivación. Eh, se, se está hablando mucho en las redes, y, 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 y los periodistas, están diciendo que, Resendiz, y García se van a robar el show, que tiene potencial de ser pelea de año, yo sé que yo no soy el primero que te lo dice, eh, cuando usted escucha eso, como eso te hace sentir, como que, wow, la gente está esperando que, vamos a dar un espectáculo. Sí, no, bueno, es, todo esto es una, es una bola de emociones, digo, se, se siente muy bien que, que la gente crea en, en las capacidades de, de los dos, vaya, de los dos, en esta, en esta, en este tipo de comentarios, y, yo creo que no se van a defraudar, porque, por lo menos de mi parte, yo voy a salir a darlo todo, y, y si nos robamos la noche, pues, excelente, ¿no? Muy mejor. Eh, ¿Usted conoce a Canelo? Eh, personalmente no. No, no. Tú, tú, tú nunca has hablado con él. No, no, nunca, nunca, nunca he podido hablar con él. Ok, ok. Ok, le, le, le quiero dar la oportunidad a los fanáticos que, llamen y le hagan una pregunta a usted, puede, puede, puede estar bien, está bien si hago eso. Claro, claro, por supuesto. Ok, mi gente, a lo que están escuchando, le voy a poner link aquí en el chat, el que quiere entrar, a hacerle una pregunta al Toro Reséndiz, eh, denle en el link, tenemos aquí, él lo está regalando el tiempo, te mira, está fajado ahí, en entre, él está haciendo entrevista en el gym, ya lo puede, todo, él va a bajarte al celular, ahí, a darle el saco, par de asaltos, así que, ya, eh, llamen ahí, hagan su pregunta, y, 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 cualquier cosa, para que él vaya y después vaya a trabajar otra vez. háblame de los entrenamientos tuyos, eh, lo fuertes que son, que, tú, tú has hecho un ching, más, para esta pelea que tú no has hecho en otro campamento. Perdón? No, no, si, si, eh, este campamento, tú has trabajado más fuerte que en otro campamento pasado por, por la oportunidad. Claro, la verdad es que, la verdad es que sí, cada, cada pelea que he estado pasando, me han estado preparando cada vez más fuerte, y este, este, vamos, 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 vamos muy fuertes, muy preparados en esta, en esta pelea, y, y, este, pues, lo principal, pues, que hemos trabajado bastante con, con peleadores zurdos, con, con sparring zurdos, muy, de mucha calidad, que, que yo creo que nos va a dar la, 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 la fuerza y la capacidad para, para salir victoriosos en esta noche. Eh, puede, puede, a, a, mencionar los nombres que, que ha hecho sparring. Bueno, ahorita estoy trabajando con uno ruso, no te voy a mentir, para aprenderse ese nombre, está un poco complicado, no, 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 no me acuerdo muy bien de su nombre, pero es un, es un ruso zurdo muy, muy fuertísimo, también estoy trabajando con, con otro boxeador de por acá de Los Ángeles, que se llama Kevin, es un, un sparring durísimo, es un, muy buen boxeador. Sí, sí, sí. Y, y Alex, un cubano también, que, que es fuertísimo, la verdad que, que este, me ayudan mucho, en cuanto al sparring, y me sacan lo mejor de mí. Ok. Eh, tengo un fanático que, que quiero entrar a hacer una pregunta. Eh, Polo, ¿cómo está mi hermano? Dime, ¿cómo está? Todo bien, buenas, buenas tardes a Broadway, buenas tardes a Resendis. Le voy a preguntar, bueno, ¿cuáles son sus staff favoritos? Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son sus cinco favoritos, peleadores mexicanos de todos los tiempos? Y el otro es, ¿cuál fue su primer pelea en Estados Unidos? Mi top favorito, perdón. De los mexicanos. tus cinco favoritos, peleadores mexicanos. Ah, a, a Chávez, Marco Antonio Barrera, Morales, eh, este, Juan Manuel Márquez, y, el último, Canelo Álvarez, pero bueno, no el último, sino que, sí, 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 no en orden, no en orden, así que no me lo ataquen, no en orden, es lo que está mencionando, son los nombres, no me ataquen muchachos. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ok, los camarones, el pescado. Uh, qué difícil. Jajaja, los camarones. Ah, fueron allá, ya no hay son famosos, ¿no? Por eso, escuché que allá, el camarón se come mucho, ¿no? Él dice que, que allá, en tu área, que es muy famoso, los camarones, que eso es muy popular, que allá. Sí, es un platillo, este, muy conocido por allá. Sí. Cuando yo esté por allá, ya yo sé que tú me vas a tener que invitar, para, por un restaurante, vamos a tener que salir a comer, cuando yo esté en México. Ah, ok. Y te voy a decir algo, cuando, cuando tú pegaste, es aquí, en, en Estados Unidos, yo estaba ahí, con, con, creo que peleas con uno de muchos, que se llama Hernández, recuerdo que, que te contaron una caída, que no era, muchos, los fans, aquí en el estado, son de Nayarit, y muchos estaban enojados, porque decían, no, ganó el otro, porque, hay hartos de donde, es usted, aquí en Minnesota, cuando peleó acá, no, no sé si recuerdas, hubo fans que estaban como gritando, y, es que muchos de ellos eran de Nayarit, por eso estaban y, escucharon que eres de Nayarit, y no estaban contentos que, no te dieron la decisión, porque muchos decían que tú ganaste, porque esa caída, no, no era caída, recuerdas que, el reflete la contó, pero no, no, no era caída, que, sí, la verdad que, yo también me quedé un poco ahí, insatisfecho, por, por esa, por esa caída, nada, bueno, esa pelea me dio mucho, mucho aprendizaje, además, sí, sí, sí recuerdo también, que, que había personas de Nayarit, en esa, en esa parte, esa vez, y, pues nada, qué, qué, qué chido, sí, qué emoción, que, que, que vayan y apoyen. Sí, por eso te tienen que tener más acá, porque, te digo que si te traen una costelar, te traen encima, sí, sí llena, porque hay muchos de ahí, de Nayarit, que están aquí en Minnesota, y por eso, sí se llena, porque, pues, Nayarit, no, creo que el béisbol y el vasco, es los deportes más que, se juega allá, no, porque Gustavo, yo no era de allá, no, por eso, cuando vi que un boxeado, de Nayarit, y por eso me sorprendí, dije, oh, el boxeo ya creció allá. Sí, fíjate, es poco, poco el boxeo que hay allá, pero sí, sí salen boxeadores, sí salen, sí salimos ahí unos que otros, y este, y, 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 y nada. No, y salió, salió el que estaba con Canelo, ¿no? El que 108, creo, ¿cómo se llamaba? Que era campeón, Argumero, yeah, Argumero, ajá, Argumero, recuerdo que ese fue el primer campeón, ¿no? De Nayarit. Creo que fue, este, el Topo Rosas, ya después. Oh, Topo Rosas, sí, ajá, y luego fue una muchacha apenas que hizo historia, que fue la primer mujer, ¿no? Ah, sí, ella, la chiquita González, ahorita, este sabe mucho de la historia, Apolo. Sí, digo que uno de mis bolitos sí es de Nayarit, por eso, no conocí, es que mi abuelita es de ahí, pero se mudó de chiquito, por eso, tuve, no, ha pasado por ahí, pero no, no es así que dirás que he vivido ahí, o nomás de visita rápido, pero, gracias por su tiempo, ¿eh? Sí, no, no, sé, gracias, gracias. Polo, Polo, muchas gracias, mi hermano. Y una última cosa, para Nayarit, para el mundo. Ja, ja, ok, para el mundo. Ok, ok, ya, solo tengo dos, tres preguntitas más, y después te voy a dejar que sé que está entrenando y que me estás regalando el tiempo. Primeramente, la derrota contra Hernández, ¿qué fue que pasó ahí? Una pelea cerrada, una caída media controversial, ¿qué usted piensa que pasó en esa pelea? No, bueno, yo creo que la inexperiencia tuvo mucho que ver, realmente yo creo que aprendí mucho de esa, de esa, de esa pelea, no me dediqué más que a aprender todos los errores que cometí en esa pelea, y no tengo excusas, a mí no me gusta poner excusas, ni hacer parecer como que estoy poniendo algún tipo de excusa, a él simplemente, pues tal vez fue mejor, o fue mejor, y ya con eso fue suficiente para convencer a los jueces, una caída que no, que tal vez muchos dicen que no contaba, pero pues al final se contó, y como te digo, todo eso fue para aprender y mejorar. Exacto, experiencia, oye, te tienen a ti como hembra, te tienen, si uno apuesta 100 dólares a ti, tú ganas, uno se saca 450, entonces te tienen, tienen al otro como el favorito por mucho, y yo estoy, que usted va a, usted que va a ganar, digo yo que estoy 100%, yo aporté mi dedito, yo estoy 100% que usted va a ganar, y no solo va a ganar por knockout, y estoy muy, muy feliz que, que te dieron esta oportunidad, una plataforma tan grande, y ojalá después, después que tú ganes esto, no te me pongas de que de grande, que tú no puedes venir a esta plataforma, no me puedes dar una entrevista, no, por eso, no, los pies firmes en la tierra siempre, exacto, no, pero en verdad, mucha suerte mi hermano, como te acabo de decir, yo creo que si va a ganar, no lo digo porque usted está aquí, yo anteriormente, si usted quiere ver mi otro programa, yo ha estado diciendo que usted si va a ganar, estoy 100% que va a ganar, y sigue trabajando, y estoy esperando una pelea muy aguerrida, quizá, pelea del año, y vamos a la entrevista después que tú ganes, te voy a dar dos, tres semanas de descanso, después volvemos otra vez, claro, no, yo con gusto, con gusto de regresar con usted, muchas gracias, muchas gracias, mi hermano, daré un abrazo, y va a ganar, ok, última pregunta, última pregunta, yo soy la voz del boxeo dominicano, yo me enfoco normalmente en lo dominicano, tú tienes un boxeador dominicano que te gusta, Carlos Adame, Héctor Luis García, Elvis Rodríguez, ¿cuáles son los boxeadores dominicanos que te gustan? Los dominicanos, ¿qué perdón? Los boxeadores dominicanos actualmente, ¿cuáles son los que te gustan? Carlos Adame, Elvi Rodríguez, Héctor Luis García, ¿cuáles son los que te gustan? Pues tira, no conozco mucho de los dominicanos, Ahora sí, lo que sí es que estoy muy al corriente de que vienen muy fuertes todos los dominicanos, y pues tuve el gusto de conocer a Carlos Adame, entrenar con él, compartir entrenamiento y con el androide también, que son excelentes boxeadores, y yo la verdad los admiro mucho. Ok, Carlos Adame potencialmente un oponente en el futuro, porque él está en la misma división, tiene una faja, usted acaba de decir que tú quieres el verde y oro, es el que tiene él, después que se me hagan amigos, porque yo soy amigo de él, y ya tú y yo lo hacemos amigos, yo voy a estar en el medio, pero tú sabes, que gana el mejor, que gana el mejor. Sí, así, que gana el mejor. No, pues esa sí era la última pregunta, mi hermano, muchas gracias, que Dios te bendiga a ti, tu familia, y como digo, lo hacemos otra vez, después que tú ganes. Excelente, muchas gracias, sí. Ok. Gracias por invitar a su programa. Ok, de nada. Ok, mi gente, ese es José Reséndiz, cualquier cosa, denle like, suscríbanse, síguenle en las redes, quiero anunciar las redes tuyas, ¿a dónde te pueden seguir? Ah, sí, me pueden seguir en Instagram como toro-vaco-reséndiz1, y en Facebook me pueden encontrar mi página de Armando Toro Reséndiz. Ok, pues está bien, mi gente, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.